¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue amor Para ti son besos más Te subes a mi vida En las que estés perdida En las que afirmarán Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas animan con dolor Que eres experto En robarle de amigos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría de eso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo me confieso Yo me confieso que no me arrepiento Ya que estoy sufriendo Podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Con moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir Que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir Que te vas, que te vas No te atrevas 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 Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas animan con dolor Que eres experto En robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría de eso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo que estoy sufriendo Podría estar peor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh Sabiendo que tus besos matan Y Moriré de amor Y Moriré de amor ¡Vézame!